Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tendremos un partidazo El día de hoy se enfrenta a la selección de Panamá en contra de México Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que la selección de México vencerá a Panamá Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, este partido no será transmitido en algunas ciudades Y así que si tú no te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido amigo, te recomiendo que te suscribas a este canal Y también que dejes tu buen like Y bueno amigos, la selección de México buscará mantener el paso perfecto En las eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Qatar 2022 Pero para ello, el tricolor visita este miércoles a su similar de Panamá En un partido directo por la cima del octagonal Así es amigos, por un lado tenemos a la selección de México México, llega este compromiso como líder Ya que cuenta con dos victorias en dos partidos Panamá por su parte, es sublíder de la tabla Con cuatro unidades, después de un triunfo y un empate Amigos, como recordaremos El partido más reciente de la selección mexicana Fue cuando derrotó 1-0 a la selección de Costa Rica Mientras que la Mareo Rojas impuso 3-0 a Jamaica Como dato curioso, la selección mexicana Tiene cuatro victorias al hilo sobre su rival en turno Y en tres de ellas, le ha marcado tres goles La última vez que Panamá derrotó a la selección de México Fue en el 2013 Ahora amigos, sin duda, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre México y Panamá Lo podrás seguir por la señal en vivo de Canal 5 Y también por el canal de Azteca 7 Los canales de costumbre Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN O de Azteca Deportes Ya que ya lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video